La pelea con el Diablo se llama este tema La pelea con el Diablo Miren va un saludo para Va un saludo para Osvaldo Terreros Gómez Osvaldo Terreros Gómez Tiene un canal Tiene un canal En En Youtube Entramos a A Youtube Buscamos este Osvaldo Terreros Y viene El canal de Osvaldo Terreros Osvaldo Terreros es un compañero Creo que es de educación física Y tiene una serie de videos Que ha subido el Como Este ATP Tiene una serie de videos y todos van relacionados Con todo lo actual Con toda la información actual A partir de Agosto para acá Desde las propuestas para las leyes secundarias Sobre los ATP Educación física Plan de estudios 2017 Viene todo lo del programa escolar De mejora De mejora continua Viene este Lo del consejo técnico escolar Me imagino que educación física Y viene Sobre todo Él viene Este Tomando en cuenta Las líneas temáticas Las líneas temáticas De las buenas prácticas En la nueva escuela mexicana Y aquí pudimos encontrar El aprendizaje colaborativo En el aula Escuela y familias Dialogando Formación cívica y ética Aprendizaje colaborativo Desde la gestión Y por acá está otra Inclusión Inclusión En su canal En su canal Osvaldo Terreros Está compartiendo mucha información Le mandamos un saludo A Osvaldo Terreros Si quieren Suscríbanse Yo ya estoy aquí Suscrito Yo ya estoy aquí Suscrito Y denle Y click A la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones Osvaldo Terreros Osvaldo Terreros Gómez Un saludo Compadre Creo que eres de Puebla Ya casi está confirmado Creo que eres de Puebla Un saludo Desde Monterrey Nuevo León Ya está Cierro el documento Miren Por la tarde Me pasaron a mí Este documento Que habla Que habla Sobre Polo Polo Que habla Que habla Sobre los perfiles De los directivos De los De los docentes Directivos Y supervisores En la nueva escuela mexicana Este documento Este documento Ustedes lo pueden bajar Ya Está circulando Es un documento De trabajo Ya está circulando Es de octubre De 2019 Ya está circulando Maestros Para que ustedes Este Posean una idea De cómo Vienen organizados Y Y está Está circulando Y dice Secretaría de Cación Pública Marco para la excelencia De la enseñanza Y la gestión escolar Dirigidas al aprendizaje Y el desarrollo integral De los alumnos Yo lo voy a cerrar de aquí Y voy a cerrar Mi whatsapp Porque Ya lo tengo aquí Ya lo tengo aquí Entonces Este Aquí dice Por ejemplo Dice Perfil docente Directivo Y de supervisión Octubre de 2019 Es un documento De trabajo Miren Nada más es comentárselos Así Así Pues rapidito Hay un documento Anterior a ese Que compartimos Sobre la metodomorfosis De los supervisores Escolares Entre las reformas Y aquí nos dice En este documento Nos dice Educación futura EF educación futura Que Pues desaparecen Los perfiles Desaparecen Parámetros Perfiles Indicadores Los PPI Del servicio Profesional docente Y se crean O se instalarán Los criterios E indicadores Organizados En dominios Y con referentes Específicos Estos criterios Indicadores Organizados En dominios Y referentes Específicos Ya vienen Contemplados En el documento Que está circulando Otras Que son este Entonces Este documento Si bien es cierto Si bien es cierto Que es un documento De trabajo Entonces Dice aquí En la presentación Bueno Viene aquí Por ejemplo Viene En el índice Vienen perfiles Características De los perfiles Docente Directivo Y supervisión Y luego viene Perfiles Docente Directivo Y supervisión Y viene El perfil Del docente El perfil Del directivo Y el perfil De supervisión Y luego viene Características De los perfiles Docente Directivo Y de supervisión Y vienen Y vienen Este Los perfiles Del docente Directivo Lo volví a repetir Y de supervisión Viene el perfil Del directivo El directivo Que queremos Y vienen Y vienen Los este Los perfiles Características Y perfiles Viene El perfil Del supervisor La función Del supervisor Que queremos Y yo me voy a ir Con la del supervisor No voy a leer Ni la del docente Ni la del directivo Voy a ir Con la del supervisor Hasta la página 36 Entonces Bueno Les comento así Les comento así En general Lo que dice Presentación La Secretaría De Educación Pública Pone a disposición De las autoridades Educativas De las entidades Federativas El marco Para la excelencia En la enseñanza Y la gestión Escolar Dirigidas al aprendizaje Y el desarrollo Integral De todos los alumnos Perfiles Docente Directivo Y de su provisión El cual Constituye Un documento De trabajo Cual objetivo Es el análisis Y la consulta Relativa a los perfiles Dominios Criterios Indicadores Perfiles Dominios Criterios Indicadores Que servirán Como un referente En los procesos De admisión Promoción Reconocimiento Información Del personal Docente Directivo Y de su provisión Y de su provisión Conforme A lo establecido En la ley General Del sistema Para la carrera De las maestras Y maestros La ley Estipula Como atribución De la secretaría Determinar Los criterios Indicadores A partir De los cuales Se realizarán Los procesos De selección Para la admisión Promoción Reconocimiento En el sistema Para los diferentes Tipos de entornos Y establecer Los perfiles Profesionales El proceso De valoración De las habilidades Socioemocionales Y los requisitos Mínimos Que deberán cumplirse Para la admisión Promoción Reconocimiento En el sistema Según el cargo De que se trate Entonces Dice El documento Está organizado En los apartados Siguientes Características De los perfiles De los perfiles Docente y directivo Y de supervisión Y en el perfil Del docente Directivo Y de supervisión Todo este documento Está organizado En dos partes Maestros Características De los perfiles Docente y directivo Y de supervisión Y en los perfiles Del docente Directivo Y de supervisión Muy bien Ahora si dice Como características De los perfiles Docente y directivo Y de supervisión Bueno viene aquí Este Toda la información Yo no les quiero leer Tanto Solamente les quiero comentar Que De acuerdo Que las características Que las características Que las características De los perfiles Docente y directivo Y de supervisión Van encaminadas A estos puntos Dice Hay que considerar Hay que considerar Los planteamientos De la nueva escuela Mexicana Y las modificaciones En materia De política educativa Dirigidas A la mejor escolar Referir Referir El núcleo O aspectos Centrales De la función Son las características De los perfiles De docentes Directivos Y de supervisión Conformar Un marco Conceptual Pedagógico Y organizativo Congruente Y articulado Ser medible Y posible De lograrse Ser preciso Claro Y de fácil Comprensión Ser útil Para la acción La formación Propia Y el trabajo Colaborativo Ser congruente Con el trabajo Que se realiza En la escuela Como directivo Como colectivo Y comunidad escolar Y en la zona escolar Los perfiles Docentes Directivos Y de supervisión Este Va aquí El perfil docente La docencia Que queremos ¿Cuál es el docente Que queremos? Dice Enseguida Se incluyen Los perfiles Correspondientes A los maestros Directivos Directores Subdirectores Y coordinadores De actividades Y supervisores O figuras equivalentes El perfil docente El docente Que queremos Para el futuro O para la nueva Escuela mexicana Viene ahí Y vienen Los dominios De la docencia Que se quieren Los dominios De la docencia Que se quieren Y viene por ejemplo Un maestro Que prepara El trabajo En el aula Para facilitar El aprendizaje A los alumnos Miren maestros A lo que voy yo Es que Hay que revisar Este documento Que se está proponiendo Hubo una consulta A nivel nacional Donde pidieron Que entráramos A la página Y se cerró A finales de octubre Parece Y pidieron Que en esa consulta Participáramos Entráramos Y aportáramos Cuáles eran los perfiles De los docentes Directivos Y supervisores Y este es un documento Que está saliendo De algo De información Que se obtuvo Entonces Que se quiere Como perfil Del docente Para la nueva Escuela mexicana Un maestro Que prepare El trabajo En el aula Para facilitar El aprendizaje De los alumnos Chequen lo que Están pidiendo Aquí Del docente Y chequen Lo que pidían En las cinco dimensiones De los perfiles Parámetros Indicadores O parámetros Perfiles Indicadores De los PPI Si no coinciden O si no son los mismos O nada más Le están dando Vueltas A esto A lo mismo Esto es importante Maestro Esto es importante Que lo revisemos Que comparemos Lo que nos están Presentando aquí Y que Y que Y que lo comparemos Con los parámetros Perfiles Indicadores Del servicio Personal docente Aquellas cinco dimensiones Donde Donde las dimensiones Uno y tres Era lo que El directivo Lo que el docente El directivo Y el supervisor Deberían de conocer De saber Y las dimensiones Dos, cuatro y cinco Era Lo que El docente Directivo Y su profesor Tenían que hacer Revísenlo Y compárenlo Hagan Hagan este Esa práctica Entonces dice Ok Son cinco puntos De cada uno Un maestro Que prepara el trabajo En el aula Para facilitar el trabajo El aprendizaje De los alumnos Dos No voy a Dice Un maestro Que facilita El aprendizaje Y la participación De todos sus alumnos Dos Tres Un maestro Que evalúa El aprendizaje De los alumnos Con fines De mejora Cuatro Un maestro Que atiende A los alumnos En un ambiente De equidad Inclusión Interculturalidad Convivencia Armónica Seguro Y saludable Aquí habla Ya sobre La inclusión Equidad Inclusión Interculturalidad Habría que ver Que dice En los perfiles Parámetros Indicadores Si no venía esto Y cinco Y cinco Dice Un maestro Que aprende Y colabora En la escuela Para propiciar El aprendizaje Y desarrollo Integral De los alumnos Esto No lo decía En los anteriores Perfiles Parámetros Indicadores Bueno Que se queda En el cinco Fíjense Hasta eso Son cinco Igual que las cinco Dimensiones Este De las que les estoy Hablando De los parámetros Perfiles Indicadores Del perfil Directivo El directivo Que queremos Ahí va Deben de ser Cinco También Los dominos De la función Directiva Los dominos De la función Directiva Que queremos Y lo viene Un directivo Que es líder Pedagógico Al colocar A los alumnos En el centro De la labor Educativa Esto no venía Ya maestro Ok Dos Se los paso rápido Porque no hay Que leer todo Nomás les comento Cómo está estructurado Para que ustedes Lo analicen Y lo comparen Con lo que ya teníamos Y ver si no nos están Dando lo mismo La misma gata Pero revolcada Un directivo Que gestiona La mejora escolar Con la participación De la comunidad Educativa Tres Un directivo Que coordina La organización Y el funcionamiento De la escuela Para asegurar La prestación regular Del servicio educativo Echense esta Cuatro Un directivo Que favorece La atención A los alumnos En un marco De equidad Inclusión Interculturalidad Y sana convivencia En la escuela Y cinco Y cinco Porque son cinco Igual que las dimensiones De los parámetros Profiles Indicadores Y cinco Un directivo Que propicia La vinculación De la escuela Con las familias Y el entorno Para favorecer El desarrollo Integral De los alumnos Bueno Vámonos Y viene todo Bueno Viene ahora Lo del perfil De supervisión La función Del supervisor La función De supervisión Que queremos Del supervisor Dice Una parte sustancial Del perfil De supervisor Escolar Es que este Muestra Por medio De los dominios Criterios Indicadores Dominios Criterios Indicadores Ya no son Ya no son Perfiles Parámetros Indicadores Ahora le llaman Dominios Criterios Indicadores La labor Que se espera Fomentar En el trabajo Cotidiano De este personal Considerando Las condiciones En que se encuentran Nuestras escuelas Y los planteamientos Que se desprenden De la nueva legislación En materia educativa Por ello Se ha propuesto Que el perfil Responda A la tradición Educativa mexicana Y a los elementos Que quienes están A cargo De la supervisión Escolar Consideran Sustanciales Y más relevantes De su labor En lugar de aspectos Extraídos De referentes Que pueden resultar Significativos Pero ajenos A la cultura Magistral mexicana Y al contexto Y necesidades De la población Infantil Y adolescente De nuestro país En ese sentido El perfil Corresponde A una visión De la función De supervisión Escolar Enfocada A la atención Personal A la atención Personal Humana E integral De los alumnos Maestros Por eso Les están pidiendo En la página 9 Del documento De la primera Sesión Ordinaria Sobre la organización De los consejos Técnicos Escolares Que el supervisor Tiene que hacer presencia En todas las escuelas De su zona Y aquí Lo vuelven a nombrar En ese sentido El perfil Corresponde A una visión De la función De supervisión Escolar Enfocada A la atención Personal Humana E integral De los alumnos Así como Al logro De aprendizajes Relevantes Para su vida Presente Y futuro Aquí En la página 9 Del documento De orientaciones Para el funcionamiento De los consejos Teóricos Escolares En la página 9 Viene Lo que debe Ser El supervisor En la nueva Escuela Mexicana Y a ellos Les están cargando La responsabilidad Del logro De los Sorprendizajes Esperados Del máximo Logro Sorprendizajes De los Alumnos Y de la Formación Integral De todos Los Estudiantes Dice El personal De supervisión Escolar Que queremos En la nueva Escuela Mexicana Se basa En las Prácticas De los Mejores Jefes De Sector Supervisores De zona Y jefes De enseñanza Del país Quienes Han demostrado Que es Posible Contar Con Personal Educativo Que Conoce Las Características De los Alumnos Sus Familias Al Para Conjuntar Esfuerzos De la Comunidad Escolar Se basen En la Necesidad Y los Retos Que Efectivamente Enfrentan Los Alumnos Para Alcanzar Aprendizajes Y un Bienestar En Sus Vidas El Personal De Supervisión Escolar Que queremos En la Nueva Escuela Mexicana Se basa En las Prácticas De los Mejores Jefes De Sector Aquí Como Que Hubo Una Consulta Con Algunos Jefes De Sector Supervisores De Zona O Jefes De Enseñanza Del País Quienes Han Demostrado Que Es Posible Contar Con Personal Educativo Que Conoce Las Características De Los Alumnos O Sus Familias Al Colectivo Escolar Y El Contexto En Que Trabaja De Modo Que Los Planteamientos Que Realice Para Conjuntar Esfuerzos De La Comunidad Escolar Se basen En Las Necesidades Y Yo Conozco Yo Conozco Yo Conozco Pues Si Para Hacer Propuestas Que Si Pero Maestro Para Hablar Es Muy Fácil Hablar Es Muy Fácil Decir Hacemos 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 Es Muy Fácil No El Problema Es que Ya Tienen Que Andar Allá En Las Escuelas Tienen Que Dejar Su Espacio Su Zona De Confort Su Oficina Dejar Dejar A Las 9 Dejar También Su Oficina Y Andar En Las Escuelas Lo Primero Que Tenemos Que Cumplir Como Trabajadores Es Con El Horario Laboral Yo Quiero Saber Quien Cumple Su Horario Laboral Es Lo Primero Que Tienes Que Hacer Si No Cumples Con Tu Función Y Se Acabó No Hay De Otra Maestro Miren Ahí va Ahora Si Dice Dominio De La Función De Supervisión Que Queremos Vienen Ahora Si Son Cinco Igual Que Los Parámetros Previamente Indicadores Del Servicio Profesional Docente Nada Más Chequenos Algo Le han De Haber Cambiado Pero La Estructura Da Igual Un Supervisor Que Es Líder Pedagógico Al Colocar En El Centro De La Labor Educativa A Los Alumnos Dos Un Supervisor Que Gestiona La Mejor Escolar Con La Participación De La Comunidad Educativa Tres Un Supervisor Que Coordina La Organización Y El Funcionamiento De Las Escuelas Para Segurar La Prestación Regular Del Servicio Educativo Cuatro Un Supervisor Que Favorece La Atención De Los Alumnos En Un Marco De Equidad Inclusión Interculturalidad Y Sana Convivencia En Las Escuelas Miren Ahorita Que Dice Un Supervisor Que Favorece La Atención De Los Alumnos En Un Marco De Equidad Inclusión Interculturalidad Y Sana Convivencia En Las Escuelas Esta Parte De La Inclusión Lo Voy a Resaltar Yo Aquí Este Y No Se Si Me Por Por Información Que Tenemos Que Dio La Secretaria De Educación En Nuevo León El Miércoles 23 En Una Reunión Que Tuvo En la Secretaria De Educación En Nuevo León Nos Dijo Que El Mes De Noviembre Va a Ser El Mes De La Actualización En Todo Nuevo León Va a Ser El Mes De La Actualización En Todo Nuevo León Y El Tema Va a Ser La Inclusión Bueno En Un Video Que Dije En Un Video Que Dije El Tema Va a Ser La Discapacidad Pero Para El Caso Pues Van a Hablar De La Inclusión Como El Tema Como El Tema Principal De La Actualización En El Medio Noviembre En Tu Educación Básica Aquí Nuevo León Quién Lo Va a Hacer Y Cómo Lo Van A Hacer No Sé Pero Ya Se Avientaron Ese Compromiso Y Es Público Ok Entonces De entrada Aquí Los Supervisores Aquí Los Supervisores De Toda Educación Básica De México Tendrán Que Hacer Esto Tendrán Que Empezar A Trabajar Sobre Cómo Se va A Favorecer La Atención De Los Alumnos En Un Marco De Equidad Inclusión Interculturalidad Y Sana Convivencia En Las Escuelas Tomando El Tema De La Inclusión Que Viene En Artículo Tercero Y En La Ley General Educación Tomando El Tema De La Inclusión Y La Inclusión Se Refiere Al Trabajo A La Atención De La Diversidad No Se Refiere A La Inclusión Solamente A La Atención De Las Personas Con Discapacidad O A Obstituir Sobresalientes Sigue Día 5 Ya vamos a acabar En el Número 5 Dice Un Supervisor Que Propicia La Vinculación De Las Escuelas Con Las Familias Y El Entorno Para Favorecer El Desarrollo Integral De Los Alumnos Un Supervisor Que Propicia La Vinculación De Las Escuelas Con Las Familias Y El Entorno Para Favorecer El Desarrollo Integral De Los alumnos Hasta ahí Maestros Hasta ahí Le Voy a Dejar Ya No Le Voy a Leer Más Cada Uno De Los Incisos Y Todo Lo Que Va De Ahí Dice Marco Para La Excelencia De La Enseñanza Y La Gestión Escolar Dirigidas Al Aprendizaje Y El Desarrollo Integral De Todos Los Alumnos Profil Docente Directivo Y Supervisión Es Un Documento De Trabajo Octubre Del 2019 Se Los Dejo Maestros Anda Circulando Y Es Lo Más Nuevo Que Hay Sobre Perfiles De Los Docentes Directivos Y Supervisores Chequen Con Lo Que Tenemos Chequen Con Los Parámetros Perfiles Indicadores Del Servicio Profesional Docente Y Chequen Si Hay Algo O Hay Mucho De Estos Nuevos Perfiles De Los Docentes Directivos Y Supervisores De La Nueva Escuela Mexicana Maestros Yo No Quiero Pensar En que Esto Sea Puro Y Que Vayan A Seguir Haciendo Lo Que Siempre Han Seguido Haciendo O Hemos Seguido Haciendo Muchos Docentes Directivos Y Supervisores Pero Bueno Se Los Dejo Compártanlo Busquen El Documento Bájenlo Análisenlo Y Compárenlo Para Que No Nos Piquen Los Saludos Y Buenas No Está Pendiente El Video De De La Atención De Los Alumnos Con Con Este Con Asperger En La Secundaria Ese Está Pendiente A ver Si Más Tarde Lo Hago Porque Esto Es Importante Que Lo Comportamos Para Todo México Para Toda Educación Básica Nuestros Es Necesario Busquen El Documento Bájenlo En PDF Y Pues Hay Que Empezar A Analizar Porque Eso Dice Documento De Trabajo Y Cuando Menos Recordemos Ya Lo Van A 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